Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Y el principal apuntado es el entrenador. Yo no sé si para tanto. Le pega desde ahí. La intercepción. Traba abajo y se queda con la pelota. Falta, infracción. Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido. ¡Qué buena! ¡Le da de ahí! Falta, infracción. Hay tiro libre. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Avanza muy decidido. Gran paz a través de... ¡Qué impacto! ¡Qué brazo, qué brazo! ¡Liva el punto, liva el punto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Intenta un pase al vacío. ¡Atención que ya le pegó! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Le pegó al arco! ¡Qué gran error de cálculo! Un error grosero del arquero Le dejó la pelota servida Con ese rebote Balón largo por arriba ¡Saca el remate! ¡Gol! 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 Si lo erraba lo liquidaban, ¿no? El pase-gol fue clave Lo dejó en una posición inmejorable para definir Y desde ahí Nunca falla Y respiran por el momento Pita el árbitro, falta clara, tiro libre Se gana la amarilla, merecida, nada que discutir Abre la defensa con un paso entre líneas Tiro libre por esa pura falta Epa, vamos, tranquilidad, vamos chicos, vamos Es el árbitro el que tiene que poner un poco Una gran posibilidad para buscar el empate Eso sí que fue un tiro tremendo, potente, violento Vargas abre muy bien la defensa con esta gran oportunidad Gol, 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 gol Gol, enorme definición, viva el fútbol se encuentra con el empate le faltaba reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha asegura hacia atrás y vuelve a empezar falta, tiro libre nada que discutir tarjeta amarilla lo que marca el árbitro debería ser la última oportunidad tiene que atacar por los laterales o colocarla se tira de par ¿qué hace? ¿qué hace? gol en contra sí, gol gol se quieren morir todos no lo puede creer para el otro lado era gol en contra situación situación lamentándose muchísimo por ese gol en contra no es para menos intenta un pase al vacío el pitazo del árbitro final impresionante sensacional gritan, alientan es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio pero no hay más tiempo se ha terminado sentenciado pero el equipo nunca bajó los brazos nunca dejó de creer es una verdadera fiesta del fútbol